Y permítame que me dirija ahora, a través de usted, a la vicepresidenta. Señora Oltra, usted, reconozco su valía como ariete de la corrupción del Partido Popular que reventó la comunidad valenciana, pero usted ha subido aquí y ha acusado a un ciudadano públicamente, sin pruebas, erigiéndose en juez, ni más ni menos que de abuso de menores. Si le imputan por este hecho, ¿dimitirá? Y otra cosa, señora Oltra, he hablado de mucha gente de su partido hoy. Usted se hizo famosa por esta camiseta. Yo le pido que tome las decisiones que debe tomar, porque si no pasará la historia por esta otra, por los hermanos Dalton de Compromiso. Muchas gracias, señor Cantor. Le contestará el presidente del Consejo. Le contestará el presidente del Consejo.